Me encuentro en el campus del St. Clair College en Windsor. Voy a hacer un tour por acá para que conozcas cómo es el campus si es que tú piensas venir a estudiar a este college. Ok, entonces acompáñame a hacer el tour por el campus. Sí se puede entrar. No hay mucha gente, porque todavía no es la época académica, pero lo que te da es una idea es cómo es este centro. Vamos a ver si puedo ir por acá. Y ya salgo por el otro lado. Vamos a ver. Arbanos. Más salones. Salganos por acá. Arlas. El ascensor. Y acá hay una salida. Estoy ya en la parte de atrás del edificio. Y voy a continuar por acá. Voy a dar una vuelta por las residencias que están allá. El centro deportivo está allá. Así que... Vamos a ver qué encontramos por allá. Ahora, vamos a ir por acá. Esta es la residencia. La antigua residencia, porque hay otra residencia que está atrás. Ahorita la voy a mostrar. Este es el nuevo edificio residencial para los estudiantes. Y todo esto es el parqueo de este edificio. A ver esto. GEM Residence. Y de acá me voy a ir al Coliseo Deportivo. Que está acá a unos metros. Seguro que ahí hay piscina. Y otras cosas. Vamos a ver. Ahí te veo. Aquí está el complejo deportivo. Vamos a dar una vuelta por adentro. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos, vamos a ver. un té, completo, otra pancha para jugar vole, también básquet, y quizás otro de cortos, uno, dos, dos panchas acá, en esta parte, otra de básquet, y acá acaba el gimnasio, por allá, por acá, está la salida de la otra parte del edificio, por acá abajo. Ahora vamos a entrar a este edificio, el Ford Century for Excellence in Manufacturing, vamos a ver qué hay acá adentro, mira todo el campus del St. Clair College. Ese edificio de allá es el edificio principal, como te comenté, está cerrado por mantenimiento. Bien, este es el edificio, acá están las máquinas, mira, es lo que es automotriz, me parece, la costura, esta es la puerta, acá, también hay, parece, algún tipo de estudio para manejar máquinas en las fábricas, mira. Bueno, puedes darte cuenta, ahí. Y acá también lo que es costura y moda, mira, están los maniquís. Y acá está la salida, o la parte de enfrente del edificio del edificio. Hay más salones de arriba, School of Skills Trace, que también se vuelve a enseñar en computación. Voy a salir por acá, y voy a ir a la parte del frente. Este es el edificio que conecta con el edificio principal por ese, por ese puente de allá. Una especie de isla acá adentro del College. Esta es la entrada, bueno, por allá es la entrada, por allá. Mira. Están los patitos. Acá unas escaleras. Una pileta ahí, que dice St. Clear College. Con las bancas ahí, ¿no? St. Clear College. Como te dije, esa es una de las entradas vehiculares en la parte frontal, la parte principal. Ese es el edificio principal que está cerrado. ¿Ves ahí las rejas naranjas? Están trabajando ahí. Y más allá está el otro campo deportivo abierto. Ahorita voy por allá. Esta es la entrada principal, que como te comenté, está cerrada porque está en mantenimiento. Y acá está el campo deportivo abierto, que es una cancha sintética para jugar fútbol, para jugar fútbol americano y otros deportes. Ahí están las tribunas. Vamos a ir por allá. Esta es la parte de atrás del estadio. Están las tribunas. Acá está un campo de béisbol. Acá. Como verás, los colores del St. Clear College son amarillos con verde. Centro de tenis. Allá. Allá hay... Vamos por acá. Y acá hay un campo de tenis. Perdón, no de tenis. De volei, playa. Tres canchas. No, cuatro canchas. De volei, playa. Acá. En resumen, el St. Clear College es el único college acá en Windsor. Ofrece bastantes programas de todo tipo. Contabilidad, finanzas, enfermería, ingeniería, fisioterapia y cosas sobre el estilo. Te voy a dejar el link de la página web del St. Clear College para que tú puedas ver todos los programas que ofrece y también el costo. Hay algunos programas que son más caros que otros porque son más demandados. Y también el St. Clear College tiene dos sucursales que están en el Downtown, que es el Centro de Artes y la Escuela de Negocios, que están justo en Riverside, al frente del río Detroit. Si este tour fue de tu agrado, ya sabes, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y apretar la campanita de notificaciones ya que estaré subiendo videos periódicamente. Espero que te encuentres muy bien y conmigo será hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.